A veces tenemos la necesidad de llevar una gran cantidad de cosas en el auto cuando salimos de vacaciones. Y lógicamente lo primero que tenemos que utilizar es el baúl, el espacio disponible. Tengan en cuenta que hay algunas técnicas para que la carga del baúl afecte menos la seguridad mientras circula. Sería importante, fundamentalmente, colocar lo más pesado al fondo y abajo. Por ejemplo, cuando lleva alguna caja de herramientas o incluso quienes llevan algo tipo una batería o algún elemento bien pesado, tiene que estar ubicado bien al fondo y abajo en el baúl. Porque piense que todo lo que ubique en la parte de atrás del baúl va a incidir en forma importante en su dirección del vehículo, en la capacidad de controlar la dirección del vehículo. Si el peso está ubicado muy atrás, le va a hacer un efecto de palanca que le va a quitar seguridad en la dirección del vehículo. Así que recuerde, las cargas bien ordenadas, lo más pesado adelante y abajo y el resto atrás. En cuanto al porte equipaje, hoy en día se usa menos, pero cuando es necesario usarlo, sería importante recordar que todo el volumen de peso que pongamos por arriba del techo altera muchísimo el centro de gravedad del vehículo y eso va a incidir directamente en las maniobras de conducción. El auto va a responder diferente a las maniobras habituales. Va a tener tendencia a desplazarse con mucha más violencia cuando estemos doblando la curva y con bastante más dificultad para frenar o detener el vehículo. O sea que cuando cargue el porte equipaje, por favor, que sea lo más liviano y bajo posible.